Objetivo Río Patrocinado por Correos y Leche Pascual El piragüismo en pista se practica en escenarios como este canal, como este campo de regatas de Verducido, aquí en Pontevedra, donde se ha disputado el Campeonato de España. Hablamos básicamente de dos tipos de embarcaciones, el kayak y la canoa, con uno, dos y cuatro palistas que deben cubrir distancias de 200, 500 y 1.000 metros. Tenemos figuras tan consolidadas como Rizal, Teresa Portela, Gravioto, Sete Benavides, junto con valores en alza como el canoista Diego Romero o SK2 de proyección, integrado por Carlos Arevalo y Cristian Toro. Vamos ya a conocer este apasionante deporte. Teresa Portela, incuestionable referente del piragüismo español. Comula una larga lista de éxitos internacionales, cuatro Juegos Olímpicos a sus espaldas y con unos cuantos diplomas también. No hemos podido, digamos, completarlo con medallas, pero por ejemplo, hace un año en Londres te quedaste a un suspiro, ¿no? Sí, fueron unas milésimas lo que hicieron que no estuviera en el podio, que no hubiese conseguido esa medalla que tanto quería, pero bueno, el deporte es así, 200 metros es lo que tiene, que por milésimas estás en el podio o por milésimas te quedas fuera una final. Aquí tenemos un K1, aquí tenemos un kayak. Pues sí, es un kayak, tiene una longitud de 5 metros 20 y el peso que es reglamentario es como mínimo 10 kilos. Normalmente puede estar hecha de poliéster, yo concretamente la mía, la de competición, es de carbono. Lo que consiste es seguir sentada y los pies van apoyados, como le llamamos en un reposapiés, que es de madera y van ahí colocados. Entonces, tenemos un timón para controlar la dirección del K1, es decir, con un palo en medio. En el momento que queremos girar a la derecha, movemos el palo a la derecha y a la izquierda, pues exactamente lo mismo. El timón lo podemos ver, se encuentra debajo del K1. Por el reglamento tiene que tener un espesor de 10 milímetros. Aquí podemos ver el timón. Bien, Teresa, ¿y la técnica de remo? Pues en un kayak tenemos la pala, que tiene dos hojas, entonces es un paleo completamente simétrico, en el que es importante sobre todo el tren superior, donde se va a hacer más fuerza, sobre todo en los brazos, en todo el tronco. Y las piernas también juegan un papel importante, porque vas a ir coordinado, tanto en las piernas como en el tronco, en un movimiento de rotación y de torsión. Entonces, ves cada uno, al final tiene su propio estilo de remar, pero siempre se intenta que la técnica sea lo más eficaz posible. Toda la fuerza que uno tiene, poder aplicarla en esa hoja de la pala para arrastrarla y que el K1 deslice lo máximo posible, que al final lo que importa es eso, llegar el primero a meta. Saúl Cravioto, campeón olímpico en Pekín, EK-2500, subcampeón. Hace un año en Londres, en K-1200, precisamente una de las pruebas de piragüismo como con mayor odio en la historia de televisión. ¿Cómo logras aquello? ¿Qué recuerdos del año? Bueno, pues imagínate, ¿no? Una medalla olímpica, ya lo viví en Pekín, y la de Londres también fue un momento muy especial en mi carrera deportiva. En mi vida personal ha sido el momento más bonito y lo recuerdo con mucha intensidad y mucho aprecio en ese momento. Tenemos un proyecto, un proyecto de futuro bastante interesante, con Carlos Arevalo y con Cristian Toro, ¿no? Sí, la verdad que han salido este cabos nuevos, son gente joven, tiene 19 y 20 años y la verdad que creo que tienen mucho futuro, ¿no? Son gente que técnicamente son muy buenos, físicamente son portentos físicos, son muy rápidos y, bueno, si siguen esta proyección, pueden llegar muy lejos. Cristian Toro, Carlos Arevalo, recientes finalistas en el campeonato de Europa, pasado campeonato de Europa de absoluto en Portugal. Esto hace pensar que a falta de tres años para Río, que es el próximo objetivo olímpico, bueno, ahí hay buenas sensaciones, ¿no?, de cara a esos juegos. Sí, las sensaciones son muy buenas, estamos compitiendo a un nivel muy alto, entrenando con la élite del piragüismo nacional y nada menos que haber superado al SK2 nos da un paso a seguir para alcanzar nuestro sueño olímpico. Sabemos lo difícil que es estar en una olimpiada, sabemos cómo se tiene que entrenar, cómo te tienes que cuidar para estar en una olimpiada y, bueno, desde luego la primera toma de contacto en este europeo nos sirve como de impulso para hacer todo lo que es preciso para estar en los próximos Juegos Olímpicos. Yo me encuentro muy motivado, con muchas ganas y, bueno, tengo la motivación, pues eso, de intentar ir a por mi tercera medalla olímpica y, bueno, sería un momento muy dulce, ¿no?, llegaré a un momento muy bueno en cuanto a edad y creo que lo puedo hacer muy, muy bien. Queda mucho tiempo, la planificación está pensada en llegar bien a Río de Janeiro y este año es año posolímpico, estoy un poco más flojo que el año pasado, evidentemente, pero sé que voy a llegar bien a Río y, bueno, y esperemos que vaya todo bien. Yo soy Ainara Portela, tengo 23 años y voy de marca en el K4, que es la primera posición y, bueno, llevas el timón y vas marcando el ritmo de las paladas. Yo me llamo Laura Pedruelo, también tengo 23 años, en esta ocasión yo voy de segunda, sigo Ainara y, bueno, la posición de segundo tienes que ir siguiendo, pues, a la marca, que es Ainara y un poquito también la fuerza que viene de atrás, en este caso, de mis dos compañeras. Yo soy María Corvera y voy en la posición tres. Mi trabajo consiste en intentar meter la máxima fuerza posible para que mis compañeras que van delante lo transmitan también, igual que yo, y seguir las paladas. Yo soy Begoña Lazcana y tengo 19 años, soy la que va de cuatro y, bueno, mi trabajo es un poco meter fuerza también, como María, e intentar que el barco no caiga, que siga y mandar respuesta a las de adelante. Tenemos una edad todas parecida, estamos creciendo todas juntas para arriba, en un nivel bastante bueno y, bueno, hay que seguir trabajando. Quedan tres años y es tres, cuatro años para trabajar este barco y hay que formarlo. No se consigue en unos meses, hay que ir año tras año consiguiéndolo y entrenándolo bien. ¡Gracias! ¡Gracias! El campeonato de España de piragüismo en aguas tranquilas que ha tenido como escenario la pista, el campo de regatas de verducido en Pontevedra. Ahí vemos una de las pruebas, comenzamos con el kayak. Veamos una de las pruebas olímpicas, el K1-200 en categoría masculina, que, bueno, no contó con la participación de Saúl Cramiotto, ya que este solo participó en embarcaciones de equipo. Y fue precisamente en K2-200, haciendo pareja con su compañero en el Piragua Madrid, Omar Calzón, alcanzó la, o consiguió la medalla de bronce. Mientras que en el K1-200, como vemos, el triunfo fue para el Zamorano, Carlos Garrote. La segunda posición para el representante del club náutico, Omuño de Rivadumia, Paulino Otero. Y para el representante del palista del club náutico de Sevilla, Juan Antonio Gil Camacho, fue la medalla de bronce. Ahí tenemos al campeón de España, en el K1-200 metros, Carlos Garrote, del Caja España, Duero Zamora. Nos vamos ahora a la misma prueba, pero en categoría femenina. El K1-200 metros. El K1-200 metros, también categoría olímpica, con la presencia importante de, entre otras, María Corvera y Ainara Portela. Dos de las integrantes del K4 femenino, un K4 de futuro bastante interesante, que, por ejemplo, consiguió la medalla de bronce en la pasada Universidad de Kazán, en Rusia. María Corvera, por la calle 4, por la calle 5, Ainara Portela. El triunfo, finalmente, para la representante del club escuela piragüismo Aranjuez, la madrileña María Corvera, mientras que Ainara Portela consiguió la plata, el club deportivo Cisne, y el tercer puesto, la medalla de bronce, para Isabel Contreras Rodríguez, del club, Los delfines de Ceuta, son la categoría del K1-200 metros, femenino, prueba olímpica. Esta, María Corvera, una de las palistas, está en ese K4 femenino, que consiguió ese metal en los Juegos Universitarios, en la Universidad de Rusia, disputada recientemente. Esta categoría, bueno, pues que no es olímpica, el K2-200 metros, femenino, lo es, en categoría masculina. De hecho, el subcampeón olímpico de la distancia, el K2-200, en Londres, Saúl Cravioto, en este campeonato de España, consiguió la medalla de bronce, formando pareja con su compañero, Omar Calzón, del Piragua Madrid. En este campeonato de España de Verducido. También hay que destacar la presencia, no es la prueba, ya que es a nivel de clubes, pero esa pareja, ese K2 masculino, de enorme proyección, integrado por Cristian Toro y Carlos Arevalo, que arrebataron a Perucci Cravioto, precisamente, la plaza mundialista del K2-200 masculino. Aquí el triunfo fue para Amaya Benavente, Begoña Lazcano, del Club Donostierra, Kayak. Begoña Lazcano es otra de las integrantes del K4 femenino, la segunda posición para las representantes del piragüismo, Duero Zamora. Diego Romero, doble medallista de bronce, en el Campeonato de Europa Sub-23, en C1-1000, C1-500, también finalista en el Campeonato de Europa Absoluto de Portugal, el último Campeonato Continental. Diego, bueno, tenemos aquí, el especialista en canoa, aquí tenemos una canoa. Una embarcación distinta al kayak, totalmente, el kayak es más cerrado, tiene un agujero solo para el tripulante, vemos que es más abierto, tiene más espacio, a la diferencia de que el kayak tampoco tiene timón, entonces la dirección la llevamos únicamente y exclusivamente con la cuchara de la hoja, la manera de ramar, metemos pegado, giramos la pala y vamos apoyados sobre la rodilla, no vamos sentados, es una complicación porque el punto de equilibrio del barco pues está más alto y eso nos dificulta a la hora de palear, ¿no? También otra diferencia bastante significativa es que nosotros paleamos por un lado y con una cuchara y los kayakistas pues palean con dos cucharas y por ambos lados, alternando una pala y otra. Después la técnica pues sería un poco así en tierra, sería así, echándose adelante, girando el pecho hacia adelante, tirando para atrás y para llevar la canoa hacia el lado donde está la pala, pues giraríamos la pala así y si no, si es para el lado contrario, sería así. Lo más complicado pues de aprender al principio es la estabilidad y luego coger la manera de llevar la embarcación derecha, que es lo que más nos cuesta a nosotros. De hecho, nos influye muchísimo en las condiciones meteorológicas, si hace viento del lado derecho o del lado izquierdo, pues favorece a un lado de paleo o a otro. Cuanto más duro el barco, es mucho mejor de palear, mejor desliza, por eso el carbono también se utiliza porque es el material que menos pesa y el más duro. Está claro que David, pues de momento aún sigue teniendo un punto por encima del resto de los palistas. Uno se puede decir que va a haber un relevo instantáneo porque eso no sería mentir. La verdad sería decir una mentira, entonces hay que esperar cómo evoluciona cada persona. Hay que tener en cuenta que él tiene cinco medallas olímpicas, tiene mucha más experiencia de todos. Y hoy por hoy, cuando David quiso, pues no había nadie en España que lo hubiese ganado. La Vizcal, número uno en canoa, sobre todo en el C1, mil metros, distancia más larga. Nos vamos a la más corta, al C1, 200 metros, pero en categoría femenina. Esta es una distancia que es olímpica, pero solo en chicos. Hay, de hecho, tres modalidades olímpicas en canoa y en categoría masculina. Dos pruebas de mil metros, el C1 y el C2, mil metros, y el C1, 200 metros. Vamos allá con Patricia Coco por la calle 5 del Club Deportivo Cisne. En la calle 6, la representante de Pontevedra, Escuela Piragüismo, Ciudad de Pontevedra, Raquel Rodríguez a ver la victoria a la calle 4 de Ana Isabel Ríos del Blanca Club de Piragüismo. Momento, parece que la calle 5 con Patricia Coco del Club Deportivo Cisne va a conseguir la victoria. En este C1, 200 metros, Campeonato de España de Piragüismo. En canoa, en aguas tranquilas, ahí vemos esa calle 5, Patricia Conde, que consigue el triunfo, la plata para Raquel Rodríguez de la Escuela Ciudad de Pontevedra y la medalla de bronce para Ana Isabel Ríos. Esa es la repetición de la llegada con el triunfo de Patricia Coco que se proclama campeona de España en C1. Canoa individual femenino, 200 metros en la distancia corta. Ahora nos vamos a la misma distancia pero en categoría masculina. Prueba que ya es olímpica y que, por ejemplo, no contó con el concurso de Sete Benavides. Así que, habida cuenta de la ausencia del canoísta olímpico, la ventaja principalmente era para el representante del club náutico Firrete, André Oliveira. André Oliveira, Adrián Siero, José Luis Bouza eran los principales candidatos, principales favoritos para hacerse con el título nacional en este C1 200 metros. Ahí vemos el triunfo por la calle 5 de André Oliveira, segunda plaza para Adrián Siero del club de Piragüismo, Pollo, Conservas, Pesca Mar, mientras que José Luis Bouza del club kayak tudense consiguió la medalla de bronce. José Luis Bouza que fue bronce en este C1 200 pero que consiguió, obtuvo el título nacional en el C1 1000. Y es que sin el concurso de David Kahl era el gran favorito también, ojo con esa promesa hecha realidad de Diego Romero que consiguió en la prueba del kilómetro en el C1 1000 la medalla de plata por detrás de José Luis Bouza. Y otra final a la de categoría masculina en el C2 200 metros. Es una modalidad que no tiene tampoco el marchamo de olímpico ya que en canoa son las dos pruebas de 1000 metros T1 y C2 y en 200 el C1 es espectacular ver ahí a palistas como José Luis Bouza también gran favorito del club kayak tudense con su compañero de equipo Luis Figueira Martínez lo importante de mantener la estabilidad de la embarcación de la canoa en la calle número 6 por la calle número 6 José Luis Bouza por la calle número 2 Bryce Casas Fernández y André Oliveira el triunfo finalmente otra victoria no se apea del podio desde luego José Luis Bouza en esta ocasión junto con Luis Figueira Martínez que consiguieron el campeonato nacional en esta finala de C2 200 metros la plata para Price Casas y André Oliveira del club náutico Firrete y el bronce para Adrián Edreira y Francisco Vales Fernández del club náutico Ría de Betanzos y esos son los campeones de España José Bouza Luis Figueira yo lo que recomiendo a todo el mundo a los jóvenes a los chavales sobre todo que haga cualquier tipo de deporte simplemente por los valores que te transmite es muy positivo y mi deporte en particular como veis estás en un entorno natural en contacto constantemente con la naturaleza con animales con árboles es un deporte al aire libre y que es muy completo se trabaja tronco superior inferior muy completo y muy saludable ¿Te vamos a ver el río? Bueno ojalá yo como digo siempre voy año a año espero pues ir cosechando buenos resultados y bueno pues con las ganas pues eso que poder estar unos quintos juegos y a ver si va de esto que siguen en el río pero esta vez con medalla ¿no? ojalá ojalá venga Objetivo Río Patrocinado por correos y leche pascual y leche pascual que preen ojalá y leche pascual ojalá